Mire, el Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen. Todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo. Todavía en sentido estricto no se podría llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, Suprema Corte del Derecho. Pues tenemos que seguir avanzando porque son procesos. La transformación lleva tiempo. Ya sentamos las bases. Por ejemplo, que no haya corrupción. Peñalito Blanco. Pero no hemos podido. Con todo. Por ejemplo, en la Suprema Corte tienen un guardadito y los ministros ganan más que el presidente. Por eso da hasta risa cuando dicen que la ley es la ley. Pues solo en los huelles del compadre. Pues ellos todavía quisieran que siguiera la misma política de Calderón y de García Luna. Entonces, vamos a esperar de que no declaren inconstitucional la ley para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Porque si no depende de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, y sigue como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, de García Luna, o de Chong, secretario de Gobernación. Pues miren cómo terminó la Policía Federal. Entonces, imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien y que llegue a manejarla un junior sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad. ¿Y qué va a terminar? Pues, como terminó la Policía Federal. Porque, este, utilizan como excusa de que se va a militarizar el país.